Hola a todos, somos los conejitos. Últimamente, en estos días, nuestras amas no están del todo contentas. Nuestro hermanito Copics aún no aparece, y al no hallar respuesta, las pone triste. Le recomendaron colocar la cantidad de la recompensa. Y así fue 200 soles. Se pegaron nuevos volantes, pero al día siguiente estaban rotos. Incluso rompieron enfrente de la iglesia. Un señor viéndolas les dijo, ese conejo está rico para comer. Mi ama se enojó bastante que ya no pudo soportar más y le gritó, son mi familia. Y se acuerdan de los volantes que volvieron a pegar en la esquina de su mismo vecindario. Pues resulta que lo volvieron a romper. Mis amas pegaron nuevamente, pero otra vez lo rompían. Sucediendo ya tres veces. Cuando regresan a casa, las vemos llorando con volantes rotos. Dios, ¿por qué el mundo es tan malo? Dios, ¿por qué el mundo es tan malo?